Dice una voz popular Quien me presta una escalera para subir al madera Para quitarle los clavos a Jesús en la saeta Oh, la saeta el cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo antaluz Que todas las primaveras andan Pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe De mis mayores Como eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Como eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar Como eres tú mi cantar Como eres tú mi cantar O eres tú mi cantar Como eres tú mi cantar ¡Gracias!